hola qué tal amigos de pasión 502 espero que ustedes estén bien les habla Daniel Orlando Luis Ramírez para hablar lo que sucedió en las semifinales de vuelta de la primera división y a su vez hablaremos de este tema de este jugador llamado Rubio Méndez Rubin así que no hay más que decir vamos con el vídeo ya conocemos a los finalistas de la primera división a su vez ya tenemos un nuevo ascendido en la liga nacional y a su vez ya es una noticia oficial un jugador mexicano no estadounidense guatemalteco ya se integra a la selección nacional ya es seleccionable para la selección guatemalteca de fútbol antes de dar arranque de este vídeo quisiera recomendar un canal muy interesante que se llama Carlos Price y habla de temas de lo que sucede en el fútbol de panamá y también les recomiendo un canal llamado Retro Guate es un canal dedicado a los vídeos los chicos de aquella guatemala de los ochentas noventas y dos miles aquella guatemala que recordamos con toda nostalgia y con todo cariño aquellos momentos de nuestra amada guatemala así que sin más que decir iniciamos estas noticias que han sacudido a lo largo de esta semana y ante esto ya tenemos los clasificados a la gran final de la primera edición pero atención hay noticias y es con respecto a los ascendidos de la liga nacional y es oficial mis convención penales al cuadro del deportivo marquense por 5-4 el conjunto de la tierra de los campeones el equipo dirigido por julio roberto gómez rendón el tiburón se clasifica la final y a su vez regresa a la liga nacional después de dos años de ausencia se recordando el conjunto misqueño de se tendió por decisiones de la federación nacional de fútbol pero hoy se les concede este nuevo retorno al máximo circuito del fútbol nacional bueno hay cosas que fue declarar lastimosamente el arbitraje fue bastante malo fue decepcionante fue triste de la verdad sin embargo el el fútbol no es de merecer es de hacer y misco hizo lo suyo y se clasifica la final ante esto felicitaciones al conjunto misqueño felicitaciones al alcalde neto brand felicidades a todo el pueblo de misco que por fin nuevamente suman un nuevo acento al máximo circuito enhorabuena para neto enhorabuena para para todo misco son los nuevos campos ascendidos a la liga de los privilegiados por la otra parte sin ajusta ante san pedro un partido que que la verdad para mí fue muy deslucido un poco aburrido podría decir es decirlo sólo ya que ambos equipos y intentaron atacarnos y con tratar de hacer lo suyo un partido que lastimosamente te dejó mucho que desear sin embargo los minutos finales un pago en ordóñez logra hacer meter a la final cuadro huevos de huevo en tenango y con esto le borra las oportunidades al cuadro san pedrano y aporcionado a jul se mereció la clasificación a la fin se consiguió la clasificación a final y ahora enfrentar al cuadro misqueño bueno por el otro tema los perdedores entonces no voy a hablar con lo que es el tema de los equipos perdedores yo la verdad esperaba que que se diera un ascenso histórico para los dos equipos del departamento de san marcos en este caso deportivo marquense y deportivo san pedro ya que ambos dos equipos que tenían los suyos lo y eran para mí para mí bueno hay con relación a la opinión de usted con la diferencia de la opinión de ustedes era para mí claros favoritos al ascenso y como no no gustaría ver en la línea nacional el llamado clásico de san marcos entre leones y gallos yo como no no querer ver nuevamente al cuadro marquense pero como no quiere ver también al al cuadro san pedrano en no por primera vez en el máximo circuito ya que ambos han generado grandes aficiones sin embargo las cosas no se le dieron tienen como lo he dicho al principio el fútbol no es de merecer es de hacer y marquense latinosamente no se logró los sonedados retornos san pedro lastimos solamente no se le cumplió el sueño vamos a ver qué va a pasar con con el cuadro san pedrano por si es que logran al fin con posiblemente compre la ficha aunque dudo lo que lo logre porque ya se está negociando la ficha con la tapa por parte del cuadro el kiché así que qué triste es algo triste de que se dieran por parte de ambas escuadras de este departamento pero pero vamos a ver qué sucede por el otro lado marquense tiene una nueva oportunidad bus contra china bajos y nada aprovecha entonces todo andará dará mal para el cuadro de san marcos tiempo y tocará nuevamente empezar de cero y atención hay noticias rubio rubín es oficialmente declarado donacionalmente guatemalteco así como lo oyen rubio rubín no por completar los trámites la fifa le dio el sí y es oficial ya es elegible para jugar con la selección nacional entonces esperamos a ver cómo va con rubio rubín yo espero que se logre excelentes cosas porque sabemos que lo que que cuesta el de este jugador ya que es un excelente jugador cuando veremos y si la mata talla yo pienso si va para dar la talla rubín fin a esperar que se gane la gran confianza que tiene el técnico luis fernando tema y a ver cómo andará este nuevo proceso rumbo a norteamérica 2026 así que le deseo mi más sincera suerte al al jugador rubín y que le vaya bien en esta etapa en la selección y bueno hasta acá llegamos con este vídeo hasta aquí llegó este vídeo espero que les haya gustado si le gustó comenten suscríbense de el like like no olviden activar la campana de notificaciones más que sólo les servirá mucha ayuda si se suscriben a este canal yo me despido de este espacio se agradeciendo a la sintonía y recordándoles que dios siempre está con ustedes y nunca se olvide de ustedes pasen a bienvenidos bendiciones a todos hasta la próxima semana pero no olviden hagan bien y ya miren aquí